Costa Rica puede ser cualquier país, puede ser México, puede ser Costa Rica. Y en el vuelo de China, como no lo cerraron, entran contagiados. Esto es lo que se llama fase 1. No lo cerraron, entran contagiados. Viene el vuelo de Corea, están contagiados. Viene el vuelo de Corea, están contagiados. Eso le pasó a Estados Unidos, esto le pasó a casi todos los países del mundo. Viene el vuelo de Alemania, ingresa contagiados. Viene el vuelo de Francia, ingresa contagiados. Viene el vuelo de España, ingresa contagiados. Y eso es lo que pasa en otro país. La fase 1, la importación de casos, se convierte en una fase en donde no se detiene. Los vuelos vienen, 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 el vuelo trae contagiados. Y entonces termina la fase 1 con una potencia grande. Viene el vuelo de España, ingresa contagiados. Y en la fase 1, en la fase 1, toda la población sana, evidentemente, al igual que los demás países. Entonces, el día 31 de enero, cerramos los vuelos de China. Y entonces, los vuelos de China, cerramos los vuelos de China. Y en la fase 1, con una potencia grande. Cerramos los vuelos de Corea del Sur. No, 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 no. Ahorita tienen 98.000 casos. Entonces, también cerramos el ingreso de las nacionalidades que tenían. Tienen 98.000 casos. Entonces, también cerramos el ingreso en marzo. Ahora tienen 103.000 casos. Pero en ese tiempo tenían 1.000. Cerramos el ingreso. Ahora tienen 103.000 casos. Pero en ese tiempo, España llegó a 1.000 casos. Ahorita tienen 103.000. No tenían 1.000. 36.000 confirmados. Pero cuando tenían 1.000 casos confirmados, nosotros cerramos el 9 de marzo. 9 de marzo. So pena de perder... Nosotros cerramos el 9 de marzo. So pena de perder el vuelo de Iberia. Cerramos España. Y bloqueamos...